Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pedro Sánchez, ahí lo están viendo, se ha reunido hoy, ha recibido en el Palacio de la Moncloa a Pablo Casado, presidente del Partido Popular. El encuentro se produce diez días después de las elecciones generales del 28 de abril. Recordemos que Pablo Casado, del Partido Popular, ha cosechado los peores resultados de su historia, 66 escaños. Mucho habrá que analizar y lo abordaremos durante este programa con Pedro Fernández Barbadillo, periodista y candidato de Vox al Senado. Finalmente no pudo sacar su escaño en la Cámara Alta. Pero el caso es que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, hoy ha recibido a Pablo Casado, de los partidos de la oposición, es el que más escaños ha obtenido, 66. A pesar del mal resultado, también habría que recordar que el PP viene de 137 en el año 2016 y de 186 en el año 2011, ambas elecciones con Mariano Rajoy. Se ha criticado mucho a Pedro Sánchez por, bueno, dicen que ha iniciado esta ronda de contactos antes de que lo haga su majestad el rey Felipe VI. Que a Pedro Sánchez no le correspondería iniciar esta ronda de contactos con los distintos líderes de los partidos de la oposición. Por cierto, a quien no va a recibir Pedro Sánchez es a Vox, al presidente Santiago Abascal, ni tampoco a Esquerra Republicana de Cataluña. Mañana por la mañana reciba Albert Rivera de Ciudadanos y por la tarde le tocará el turno a Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, que se va a reunir con el que presumiblemente va a ser su socio en la próxima legislatura. Veremos también, y lo vamos a analizar a lo largo de este programa, si el PSOE, que sin duda su intención, va a estar en solitario en el Palacio de la Moncloa, sin repartir carteras ministeriales con otros partidos, o si finalmente está obligado a hacerlo, por ejemplo con Podemos, o lo menos probable que sea Ciudadanos. Albert Rivera, desde luego, que no quiere entrar en un gobierno con Pedro Sánchez Rivera, que ha obtenido solamente 200.000 votos menos que el Partido Popular en toda España, que se dice pronto, quiere quedarse como líder de la oposición. Lo es por escaños Pablo Casado, pero moralmente dice el señor Rivera que eso le toca a Ciudadanos. La legislatura, hay quienes apuntan a que va a ser corta, que en dos años volveremos a elecciones generales, pero todo va a depender de los presupuestos generales del Estado, si Pedro Sánchez tiene los suficientes apoyos para sacarlos adelante. Recordemos lo que sucedió hace unos meses, cuando Sánchez, el año pasado, desalojaba a Rajoy del poder, a través de una moción de censura, apoyado por Podemos y por los partidos separatistas vascos y catalanes, también Coalición Canaria, por cierto, y que nueve meses después el señor Sánchez se veía obligado a convocar elecciones generales porque sus presupuestos generales del Estado no salían adelante. Sánchez gobernó, recordémoslo, con los presupuestos que aprobó Mariano Rajoy contra los que el Partido Socialista votó en contra. Por eso, en la situación y en el caso en el que el Partido Socialista esté en minoría en la Moncloa, gobierna insolitario, quizá en la votación de investidura, pues tenga la abstención de Ciudadanos o de Podemos, pero los pactos van a ser puntuales a lo largo de la próxima legislatura. Pablo Casado, presidente del PP, acudía a la Moncloa, como hemos dicho, y después de ese encuentro atendía a los medios de comunicación. Casado, que ha venido con algunos puntos rojos, algunas líneas rojas, al Palacio de la Moncloa, especialmente la referida a la economía, esa subida de impuestos que ya se va a producir, con Pedro Sánchez como presidente, y la otra, los posibles pactos, acuerdos del Partido Socialista con los distintos partidos separatistas. Vamos a ver a Casado. Es que creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte, firme, pero responsable. No hemos profundizado en los posibles pactos que Pedro Sánchez puede proponer a los distintos partidos para su investidura, para su acuerdo de legislatura, incluso para acuerdos de gobierno. Pero sí que le he pedido que no dependa de los independentistas. Necesitamos que España abandere una política económica responsable para mejorar la competitividad, para generar empleo, para aumentar la prosperidad. En definitiva, pensamos que hay que bajar impuestos. Pensamos que el programa de estabilidad que se ha mandado a la Unión Europea con una subida de 26.000 millones de euros en impuestos no es la receta más adecuada para enfrentarse a una posible crisis internacional. En una cuestión que nos preocupa mucho, como es la situación de Leopoldo López, que está en la Embajada Española, que hemos planteado la necesidad de que tenga libertad para hacer su propia labor frente a la dictadura de Maduro y que España esté del lado de un país hermano y también liderando la respuesta a nivel europea. Un detalle muy breve. A propósito de Venezuela, Borré, el ministro de Exteriores, ha dicho que Leopoldo López va a continuar en la Embajada de España en Venezuela, en la capital, en Caracas, pero que no se va a poder acoger a esa figura de asilo político. Hoy el diario La Razón ha publicado una encuesta no sobre intención de voto, no sobre las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas, del 26 de mayo, sin una pregunta, yo creo que bastante interesante, a los votantes del Partido Socialista sobre sus preferencias de socio en el Gobierno o si prefieren a Pedro Sánchez en solitario en el Palacio de la Moncloa. Esta es la pregunta, bueno, también se la han realizado a los votantes del PSOE, de Vox y del resto de partidos. Aquí está. La pregunta prefiere que Sánchez pacte con Podemos o con Ciudadanos. 52,8% de los votantes del PSOE piden que con Podemos, con Ciudadanos un 38,9%, con ninguno de los dos un 2,8%. Los votantes del PP, 0% con Podemos, 83,3% con Albert Rivera, es decir, con Ciudadanos, un 12,5% ninguno y no sabe, no contesta, un 4,2%. Los votantes de Ciudadanos, al igual que sucede con los del Partido Popular, ninguno de ellos quiere oír hablar de Unidas Podemos. El 72,7% preferiría un pacto con el Partido Popular. Unidas Podemos, 90% y Vox, un 0%. 60,8% ese pacto sería con Ciudadanos. Más asuntos de actualidad. Antes de que el señor Pablo Casado acudiese al Palacio de la Moncloa a entrevistarse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en funciones, esta mañana celebraba un acto, un desayuno informativo con Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Veremos los resultados de Díaz Ayuso porque tenía todo el aparato y tiene todo el aparato del PP, lógicamente, como no podía ser de otra manera a favor. El PP en la Comunidad de Madrid tradicionalmente ha sido un partido fuerte, muy respaldado en las urnas, sin duda, pero el terremoto del 28 de abril y, sobre todo, el giro tan brusco que ha dado Pablo Casado en la estrategia. Si 48 horas antes de las elecciones generales se está hablando de un Gobierno con Vox, el día después de los comicios, cuando se reunían los varones del PP, como Núñez Fejó, como Moreno Bonilla y tantos otros, en la sede de Génova 13, obligaban a Pablo Casado, y digo bien, obligaban a Pablo Casado a dar un giro y a calificar, a tildar a Vox de ultraderecha, es decir, a dejar al partido Santiago Abascal fuera de cualquier pacto, un partido y una formación que la están dejando fuera de la vida política, de ser un partido del sistema, un partido con el que no se puede llegar a ningún acuerdo. Este giro veremos cómo le va a pasar factura el próximo 26 de mayo con esas europeas municipales y autonómicas. Decíamos que Casado mantenía un encuentro esta mañana con la propia Díaz Ayuso. Casado era preguntado por, bueno, pues la crisis interna que sin duda está viviendo el PP, 66 escaños es una caída muy importante, el peor dato del Partido Popular que se recuerda, pero hay que decir por otro lado que Casado, al igual que le sucedió a José María Aznar o a Mariano Rajoy, pues también tiene derecho a tener tiempo, a poder desarrollar su proyecto a lo largo de una legislatura. Lo que sucede es que ya de una manera muy rápida y muy abrupta ha cambiado el mensaje y ha variado significativamente ese proyecto. Casado comparando sus malos resultados con los de Rajoy en 2008 cuando perdió contra Rodríguez Zapatero. Me recordaba la campaña del 2008 y el resultado, por desgracia, también ha sido decepcionante como fue el del 2008. Pero el tiempo al final acaba colocando a cada uno en su lugar y si ahora se recuerda esa campaña del 2008 como que el Partido Popular dijo la verdad, como que fuimos los visionarios que supimos por dónde venía la crisis, que fuimos los únicos que no aplaudía esa supuesta genial estrategia del Partido Socialista de aliarse con los nacionalistas para sacar más votos en el País Vasco y en Cataluña, al igual que entonces, yo ahora puedo decir que el tiempo nos dará la razón. Ahora el Partido Popular y sus muchos medios de comunicación afines están tratando una vez más de apelar y de agitar el fantasma de... Bueno, viene la izquierda, Pedro Sánchez, del Frente Popular, apelar al miedo. Es lo que han hecho en la pasada campaña electoral, es lo que hicieron hace cuatro o cinco años, con que viene Podemos, que viene Pablo Iglesias, pero en algún momento los electores tendrán que detenerse y reflexionar a propósito de estas incesantes, infinitas parecen, campañas de miedo, en este caso sobre la división del voto. En este vídeo hemos analizado la incidencia del voto de izquierdas, esa subida en la participación, sin duda que fue determinante para la victoria de Pedro Sánchez, más aún que esa división del voto a Ciudadanos o a Vox. Por cierto, que cuando hace tres o cuatro años estaba el PP y también estaba Ciudadanos, yo jamás oí hablar de la división del voto. Es decir, que la gente que se marchó del PP para votar a Ciudadanos, desde luego que, bueno, parecía un ejercicio normal de democracias, es que sin duda lo es. Que los ciudadanos puedan elegir libremente al partido que consideren que le representa, pues mejor, que representa sus ideas, sus valores. Y esto, por ejemplo, con Vox no lo hemos visto. Los 2,6 millones de votantes que depositaban la papeleta en la urna confiando en el proyecto de Santiago Abascal, pues desde el propio 29 de abril, un día después de esas elecciones generales, el PP y sus medios afines están señalándoles como principales culpables de la victoria de la izquierda. En este vídeo queda muy bien explicado. La fuga de votos sigue siendo el mayor temor de nuestros políticos, sino que se lo digan a Pablo Casado. Cuando los que queremos a España vamos desunidos a las urnas, acaban ganando aquellos que no van a seguir peleando por la Unión de España. Aunque tal vez la clave es que la derecha no ha perdido tanto por la división de sus votantes, sino que es el Partido Socialista el que ha capitalizado casi todo el voto nuevo desde los comicios del 2016, más los miles y miles de votos que en estas elecciones el PSOE ha conseguido rebajar a los de Podemos. En efecto, el pasado 28 de abril acudieron a las urnas casi 26 millones y medio de votantes, más de dos millones más que en las elecciones anteriores. Sin embargo, la visita en masa a los colegios, en gran medida alentada por el efecto Vox, tuvo sobre todo un impacto positivo en la izquierda, especialmente en el Partido Socialista, que se anotó casi la mitad de ese volumen adicional de papeletas. Y es que la formación de Pedro Sánchez no solo ha conjurado la amenaza de Podemos, sino que ha arrastrado a la izquierda del voto útil a superar la suma del voto de derechas, aunque sea por poco margen. Tal vez por ello el presidente del gobierno ahora aspira incluso a ir sumando voto liberal tras haber ensanchado el centro. Pero, ¿qué estrategias seguirán los populares? ¡Qué buen vídeo de Cristina Ramos! ¡Y qué buena pregunta esa! ¿Qué estrategias seguirán los populares? Yo creo que ni ellos mismos lo saben ahora, porque todo va a depender de si Casado salva el puesto, es decir, si el PP mantiene el tipo con unos resultados al menos aceptables el próximo 26 de mayo, pero ahora mismo perfil bajo y nada de hablar de Vox, nada de un posible pacto con los de Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, en principio partía como favorita, pero después de este terremoto terrible del 28 de abril, esa caída abrupta del Partido Popular, cuidado, no vaya a ser que Ciudadanos saque más votos en la Comunidad de Madrid que el propio Partido Popular. Vamos a ver también los que saca Vox con Rocío Monasterio. Díaz Ayuso interpelando directamente a Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, para que le responda una cuestión. ¿Apoyaría él un gobierno del PP? Bueno, yo he visto que el señor Aguado me ha dicho si le apoyaría ante el Sanchismo en Madrid, me hizo un envite el otro día, yo le digo que sí. Ahora, yo también le quiero lanzar un órdago, quiero saber si él me va a apoyar a mí, si yo le saco un solo escaño más. Y es más, le invito a que haga lo mismo y me diga si eso es así, para gobernar en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, si van a dejar de apoyar al Sanchismo en la comunidad y en el resto de España, y de ser así, por supuesto. Bueno, yo creo que para explicar y para entender la caída del Partido Popular, renunciar a valores, a principios, a dar la batalla de las ideas contra la izquierda, siempre conviene escuchar lo que dicen voces, por ejemplo, como la de Borja Semper, presidente del PP en Guipuzcoa, candidato del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años aquella broma macabra de la política pop en el País Vasco? Hoy el PP es un partido prácticamente desaparecido en la comunidad vasca. Borja Semper. Las fórmulas del pasado no funcionan porque el mundo ha cambiado, porque nuestra sociedad ha evolucionado y porque los retos y las demandas ciudadanas y también políticas son otras. Por lo tanto, respeto a quien hizo mucho, pero también petición de confianza y de dejar paso a un Partido Popular, en este caso, a unos dirigentes políticos también, en este caso, que están obsesionados con mirar al futuro y construir una Euskadi, una España, edificante, en la que no nos tiremos los trastos a la cabeza entre políticos, porque eso al final siempre acaba salpicando a los ciudadanos y a nuestra convivencia y por lo tanto también, a nuestro desarrollo económico. Qué reflexión la de Semper. Qué gran pensador y qué gran político el señor Borja Semper. No nos vamos del País Vasco. Andoni Ortúzar, presidente del PNV, Partido Nacionalista Vasco, ese partido que tanto le gusta al PP para llegar de vez en cuando a pactos, a acuerdos, cuando las matemáticas no dan los escaños suficientes, llamamos siempre al Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante presupuestos o cualquier otro asunto. Ortúzar, del PNV, dice que está esperando la llamada de Sánchez y no es el único. Bueno, nosotros esperamos la llamada del presidente Sánchez y, bueno, persona mejor colocada para optar a la presidencia del gobierno. Lo hacemos sin ninguna ansiedad. Hemos ido planteando a lo largo de esta campaña cuáles eran nuestros desafíos, cuáles eran también nuestras posiciones. Creo que hemos sido el partido más claro a la hora de ofrecer nuestra mano tendida para el diálogo, para la estabilidad, para buscar soluciones a los problemas que tiene el Estado español, que son bastantes y algunos de ellos urgentes. En especial para nosotros hay que mencionarlo en primer lugar la crisis del modelo de Estado. Bueno, recuerdo hace unas semanas al señor Pablo Casado haciendo una interesada distinción entre nacionalismo y separatismo. Al hablar del PNV, el señor Casado dice que eran nacionalistas. Entendemos que esto es menos malo y que los separatistas son los malos, malos, malísimos de la película. RC, PDCAT, Bildu, etc. Es decir, que en el fondo el señor Casado lo que está diciendo es que con el PNV sí se puede pactar. Bueno, pues, ese tipo de mensajes son los que nos han traído al desastre. A que estemos como estemos después de 40 años de haber alimentado a la bestia nacionalista o separatista, llámenle ustedes como quieran, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Peor aún, de verdad, que alimentar a la bestia es hacer estas distinciones. No, 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 es que los del PNV no son tan malos en el fondo. Esto es, sin duda, muy grave. En Madrid, Manuela Carmela, la alcaldesa, le sucede lo que le sucedió a Vox en la pasada campaña electoral de las generales, que no va a poder asistir a debates en televisión, en Telemadrid. ¿Por qué? Porque la señora Carmela se presentó a las pasadas elecciones municipales del año 2015 bajo la marca de Ahora Madrid. Lo hace, en estos comicios, bajo la marca de Más Madrid. Como Más Madrid no tiene, bueno, pues, no se presentó a las pasadas elecciones y no tiene escaños, por lo tanto, pues, como no tiene representación, no va a poder asistir a ese debate. Es la decisión, sin duda, estúpida, porque no tiene ningún sentido de la Junta Electoral Central. Lo dejimos con Vox y lo mantenemos con la señora Carmela. No tiene sentido que la alcaldesa de Madrid no pueda ir a un debate. Sin duda, que habría que revisar muchísimas cosas de la ley electoral que están ya muy anticuadas, como la jornada de reflexión, como no poder publicar encuestas días antes de las propias elecciones. Vamos a ver a Carmela. Un tema que tiene que ver con una, digamos, con un debate que yo creo que se ha producido, diríamos, adestrum, es decir, fuera de todo lo que estamos hablando y que tiene que ver en concreto con decisiones de la Junta Electoral que, como elemento árbitro de los procesos electorales, pues, tiene la última palabra en todo y no tengo nada más que decir respecto a eso. Noticia a propósito de Carles Puigdemont, una buena noticia para él y para los separatistas, porque los jueces han autorizado a Puigdemont a ser candidato europeo porque así lo ha marcado el Supremo. Esta es la explicación de estos jueces. Por lo tanto, Puigdemont, Antoni Comin y Clara Ponsati podrán ser candidatos en las elecciones europeas de este próximo 26 de mayo como números 1, 2 y 3 en la lista de la coalición Jure per Europa en contra del acuerdo de exclusión por mayoría que tomó la Junta Electoral Central el pasado 28 de abril y con el beneplácito del Tribunal Supremo y del propio Ministerio Fiscal. Así lo han acordado los juzgados de lo contencioso administrativo número 2, 9 y 21 de Madrid en tres sentencias dictadas este lunes en las que dejan claro qué ha sido el alto tribunal, en concreto la sala tercera, el que ha marcado la dirección en la que debe resolverse esta sentencia. Tomando como referencia la dictada por Tomás Cobo Olvera, el juez del juzgado de lo contencioso número 9, pues este magistrado advierte de que para dar respuestas a las pretensiones de los recurrentes es imprescindible hacer referencia al auto que dictó el Supremo hace apenas 24 horas, es decir, el 5 de mayo, ayer, que consideraba que el expresidente de Cataluña y los exconsejeros del Gobierno Autonómico catalán tienen derecho a ser candidatos europeos pese a ser prófugos de la justicia española desde el 30 de octubre del año 2017. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, aunque ya va a estar en el Congreso de los Diputados, iba de número uno por Barcelona a la Cámara Baja, ha sacado el escaño, Inés Arrimadas, como no podía ser de otra manera, sin duda era algo esperado, se va a marchar del Parlamento catalán, no me voy a cansar de decir que es un gran error para Ciudadanos quitar Arrimadas porque está siendo un contrapeso esencial al discurso separatista en ese Parlamento Autonómico catalán. Así, de esta manera, calificaba la decisión del juez. Nosotros somos demócratas y respetaremos la resolución judicial, pero lo que es una auténtica vergüenza es que mientras en países europeos no se permite a partidos que abogan por la secesión de un territorio presentarse siquiera a las elecciones, en este país vamos a tener que pagarle un sueldo con dinero público a un señor que ha dado un golpe de Estado, que se ha fugado de la justicia y que insulta a todos los españoles. Nosotros propusimos hace ya más de un año en el Congreso de los Diputados una reforma legal de la ley electoral para que los prófugos de la justicia no puedan presentarse a una candidatura. Es que somos tan demócratas en España, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, no solo les dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima les pagamos el sueldo todos los españoles. Pues como casi siempre tiene toda la razón la señora Inés Arrimadas. Es que esto es incomprensible. Prófugos de la justicia, los golpistas, encima ahora les vamos a dejar que se presenten a las europeas y les vamos a pagar no un sueldo, sino un muy buen sueldo los que gozan, los eurodiputados. Si conocen alguno, pregúnteles o teclean en Google sueldo, eurodiputados, se van a llevar una sorpresa lo que ganan nuestros representantes en Bruselas. La verdad que dan ganas de meterse a la política, aunque solo sea para acabar en Bruselas. Dato del paro en relación al mes de abril. Ha bajado solo en 5.000 parados más que en 2018 pese a que en abril teníamos la Semana Santa, que siempre es una semana en la que se producen muchísimas contrataciones, siempre de forma temporal, pero, como decimos, ha dado un leve impulso a la Semana Santa a la creación de empleo de tal forma que el paro registrado en las oficinas de empleo durante el mes de abril ha disminuido en 91.000 trabajadores en relación con el mes de marzo. En valores relativos, este descenso ha sido de un 2,8%. De esta forma, la cifra total de parados en España está ahora mismo en 3.100.000 desempleados. Por cierto, los mismos votantes que cosechó Ciudadanos. Un dato que si miramos a lo sucedido el año pasado, en el mismo mes, hay que matizar, puesto que el paro cayó entonces en 86.000 personas en un año en que las fiestas tuvieron lugar en marzo. Este año hemos tenido Semana Santa, repetimos, en abril. Es decir, aún con los días festivos el desempleo apenas ha retrocedido en 5.000 personas más, respecto a lo sucedido el año anterior. El otro dato a destacar es el de la afiliación a la Seguridad Social en abril, que marca su cifra más alta desde julio del año 2008 con 19.356.269 ocupados y alcanza y alcanza esta cifra de ocupados. Respecto a marzo la ocupación ha crecido en 186.000 personas, casi un 1% más, un dato que superan 10.412 afiliados el registrado hace tan solo un año. La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Lola Santillana lo valoraba de esta manera. Es un dato positivo, es un dato bueno el que hemos conocido hoy. Lo que ocurre es que si nos abundamos en los detalles seguimos viendo que son datos que la temporalidad y la precariedad laboral son los que lo esconden, realmente, que no se han modificado realmente estas lacras que tiene nuestro país y que hay en nuestro mercado de trabajo. Por otra parte, el 38% de los contratos que se hicieron en el 2018 fueron contratos de duración inferior a un mes. Esto habla de la alta rotación laboral de la lacra de la cual abusan las empresas y una de las lacras que hay que combatir. En el mes de abril el paro registrado disminuyó en un total de 91.518 personas, lo que significa en datos acumulados que durante los últimos 12 meses el paro registrado ha disminuido en 172.302 personas. En consecuencia, podemos tener por positivos los datos relativos al paro registrado del pasado mes y por confirmada de nuevo la tendencia favorable que muestra el comportamiento de nuestro mercado de trabajo. No solemos ofrecer en este programa en la redacción abierta de la tarde suceso, pero que nos han llegado unas imágenes sin duda lamentables. Una batalla acampal en las fiestas de Móstoles este fin de semana el sábado pasado entre bandas. Una de ellas según Alfredo Verdiguero, portavoz policial, marroquí, ahí están viendo las imágenes, y la otra banda de origen sudamericano. Tres heridos y uno de ellos grave, puesto que en la pelea se utilizaron navajas. Esto sucedió, como decimos, en las fiestas de Móstoles el pasado sábado. Más asuntos, más noticias. En 2018, en Berlín, ¿saben cuál fue el nombre preferido de los alemanes? ¿El más popular? ¿El que más se repitió? Pues adivinen, no fue un nombre alemán, fue Mohamed, ahí lo están viendo. El nombre más popular para los niños nacidos en Berlín en el año 2018, según un estudio. Esta información es del Daily Mail, diario británico, y nos da una medida de cómo están las cosas en Europa, de que los inmigrantes musulmanes tienen una tasa de natalidad mucho más alta que los europeos autóctonos, y este es el paisaje en muchos países europeos, Alemania, Francia, en zonas de Reino Unido también, es común que la población, que la mitad de los niños en muchas ciudades europeas son de padres de origen árabe o de religión musulmana. Luego veremos también en el plano internacional las últimas novedades sobre Venezuela. Recordamos que la semana pasada Juan Guaidó lideraba una marcha contra Maduro, Leopoldo López, opositor al régimen chavista, era liberado y ahora mismo se encuentra en la Embajada de España en Caracas, la Embajada de España en Venezuela. Ministro de Exteriores Josep Borrell ha dicho hoy, por cierto, que sin duda Leopoldo López puede continuar en la Embajada Española, pero que no se puede acoger a la figura de asilo político. Ahora tenemos ya conexión con Pablo Linares, que es el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos va a pronunciar una conferencia mañana en el Club de Amigos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Una conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía titulada El Valle en el Punto de Mira. La pregunta, señor Linares, la primera que le voy a formular es, ahora con la reciente victoria del Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿aumenta el riesgo de que Franco pueda ser exhumado, los restos mortales de Franco sean exhumados próximamente del Valle de los Caídos? Bueno, la situación en estos momentos una vez que el Partido Socialista se llevase las elecciones del pasado domingo no es diferente, es decir, en estos momentos el Valle de los Caídos está, la exhumación de los restos del general Franco y el Valle de los Caídos están sujetos a la decisión del Tribunal Supremo el cual tiene que resolver sobre cuatro recursos planteados entre ellos por nuestra parte por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Bien, es cierto que no es buena noticia que los resultados de las elecciones hayan sido los que han sido pero evidentemente la situación no cambia, estamos absolutamente preparados para lo que venga y para luchar contra los ánimos destructivos de este gobierno desde luego. Señor Linares, más allá de que lo diga el CIS y que es de sentido común los restos mortales de Franco no son una preocupación de los españoles, no es uno de los principales temas que más preocupa a la opinión pública pero desde que Rodríguez Zapatero aprobó esa ley de la memoria histórica en 2005 si no me falla la memoria y con el último gobierno de Pedro Sánchez todo esto ha ido a más es una de sus promesas por cierto electorales el desenterrar a Franco del Valle de los Caídos. ¿Usted cree que esto a corto plazo más allá de la decisión del Supremo que ahora mismo paraliza el traslado de los restos mortales del dictador? ¿Esto se va a llevar a cabo? Y es que si se lleva a cabo estamos hablando de que los funcionarios públicos políticos, miembros del gobierno en este caso estarían cometiendo prevaricación ¿no? En ese caso. Hombre, dadas las circunstancias que hay ahora mismo el gobierno del señor Pedro Sánchez no puede hacer nada en la basílica del Valle de los Caídos y lo explico. No hay licencia de obra, no hay permiso de la autoridad eclesiástica del lugar y repito que el tema está judicializado. Ya lo dijo el Tribunal Supremo en diciembre del año pasado que no podrían hacer nada el gobierno del señor Pedro Sánchez sin contar con el dictamen que el Tribunal Supremo tenga que dar en este momento. A su pregunta, pues evidentemente donde estén enterrados los restos del general Franco no creo que sea el motivo de preocupación para el conjunto de los españoles ni muchísimo menos. Este señor una vez más ha creado un conflicto donde no lo había, ha creado un conflicto donde no existía y en estos momentos yo me imagino que se habrá venido arriba una vez ganadas las elecciones y querrá llevarlo a cabo. Desde luego, dadas las circunstancias que tenemos ahora mismo no es viable desde el punto de vista legal. Señor Linares, recordemos, mañana, martes 7 de mayo, los espectadores que nos están viendo ahora mismo ¿dónde pueden acudir para asistir a esa conferencia? En el Club de Amigos de Inter Economía que una vez más ha dado voz a esta asociación donde contaremos no solo los mitos y leyendas que desde siempre han rodeado al Valle de los Caídos sino la situación actual y aparte que pretendo que sea un tema una conferencia abierta al público que la gente se pueda participar que pueda preguntar y lo responderemos convenientemente en la medida de nuestras posibilidades. Que el Club de Amigos de Inter Economía poniéndose en contacto con el Club de Amigos pueden apuntarse a la conferencia de mañana. Pues señor Linares, muchísimas gracias. Recordemos que se pueden hacer socios del Club de Amigos de Inter Economía a través del número de teléfono que tienen en sus pantallas el 916162464 o bien a través de la web intereconomía.org nos vamos a la publicidad a la vuelta Pepe García Saavedra periodista va a estar con nosotros para analizar la jornada de hoy en el Tribunal Supremo ese juicio que se está celebrando contra los líderes golpistas catalanes y también vamos a analizar otras cuestiones relacionadas con la actualidad catalana no se lo pierdan. 7 menos 25 de la tarde seguimos en la redacción abierta recibimos al fin a Pepe García Saavedra periodista muy bienvenido hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí has estado convaleciente de viaje que bien se vive he estado malillo malillo y bueno de puente yo trabajé el viernes yo creo que tú no pero sí así me gusta que vengas guerrero vamos con fuerzas y de lunes bueno esa noticia Pepe en relación a Carlos Puigdemont también a Ponsatí y a Comín van a poder presentarse a las elecciones europeas esto en el sentido común nos dice que que no podemos entenderlo ¿no? prófugos de la justicia los que impulsaron ese golpe contra la unidad de España el 1 de octubre de 2017 la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 Puigdemont que se fue en el maletero escondido dentro del maletero de un coche abandonando España huyendo como un cobarde no dando la cara nuestro democracia lo ha dicho antes Arrimada muy bien es que somos tan demócratas tan demócratas le ha falta decir y tan idiotas que a los que se rienden de nosotros y perpetran ese golpe contra la unidad de España les permitimos que vayan a las listas a las elecciones europeas y le vamos a pagar un sueldazo porque lo que se cobra en Bruselas eso es casi un euro millón Pepe todos los meses bueno también es verdad que las encuestas dicen que tiene bastante fastidiado salir porque normal bueno pero eso da igual la encuesta es secundaria el hecho es que nosotros nuestra justicia dice que el señor Puigdemont se puede presentar eso es lo grave a ver la sentencia del contencioso de Madrid también te digo que entra en detalles y por ejemplo habla de que de que o sea da no entiende un poco la postura del del tribunal supremo dice que pues que ellos no están muy de acuerdo con la decisión del supremo pero para al ser un tribunal de un juzgado de rango inferior pues si el supremo te dice que hay que hay que dejarlos presentarse pues tienes que hacerlo pero vamos que la sentencia es bastante clara dice oye nosotros no podemos contravenir al tribunal supremo pero si que hay cuestiones que no entendemos por ejemplo hay una serie de requisitos formales que no han cumplimentado estos señores que se presentan y aún así van a tragar por el aro luego también la sentencia le da un pequeño palo al señor Llarena que dice que no se entiende como se levantó esa euroorden contra el señor Fusdemont y entonces eso también lo que hace es que realmente no esté en rebeldía porque se le tiene totalmente localizado y se podría proceder a sus tradiciones y se decretará otro euroorden entonces tiene ahí también le pega un pequeño palo a Llarena pero vamos a grandes rasgos lo que dice esta sentencia es que ellos no están muy de acuerdo con dejarlos presentarse que vayan en la candidatura pero que hay que obedecer al tribunal supremo la candidatura se llama Jure per Europa dices que las encuestas ahora mismo Pepe no le están vaticinando el mejor de los escenarios no, ¿sabes lo que pasa? Fusdemont número 1 Ponsati 2 y Comin 3 sí, normalmente PDCAT Convergencia como se llame suele ir con el PNV y con alguna formación más ¿qué pasa? para estas elecciones europeas no van juntos el PNV va con coalición canaria y con alguna formación más y este señor va por libre pues seguramente ningún otro partido sobre todo el PNV lo querría de cabeza de lista y como quiere ir de cabeza de lista sí o sí pues va por libre y la verdad que todas las encuestas y todos los barómetros hasta el momento hechos dicen que no va a sacar representación y por cierto que ha salido antes el señor Pablo Casado del Partido Popular diciendo que va a recurrir esta decisión del juzgado que lo va a llevar a la Constitucional tenían dos días de plaza a las 12 de la noche para ellos al ser los denunciantes creo que tienen hasta esta media noche para recurrir y luego ha salido hace escasos minutos también en TV3 el señor Pusdemont diciendo que van a denunciar a la Junta sí, sí a la Junta Electoral Central por la decisión que tomaron en primera instancia estos señores no deben de saber que aquí tenemos un sistema garante que efectivamente cuando alguien toma una decisión en este caso la Junta Electoral con la que no estás de acuerdo pues tienes una serie de garantías que te permiten recurrir a otras instancias y que mira que al final te han dado la razón es como de recochineo le han dado la razón y encima ahora quiero castigar a quienes no me la dieron en primera instancia al pueblo opresor que somos así opresores y de malvados y te dejamos que te presentes a unas elecciones pero como quieres dar un poco de guerra y ya dije estos señores ya dijeron hace unos meses que lo que iban a hacer ahora era activar toda la maquinaria judicial contra España y llevarlos a los tribunales vamos en cualquier circunstancia y en cualquier lugar y lo que están haciendo es eso venga torpedear y a torpedear y a torpedear y a recurrir y a denunciar absolutamente todo pero vamos que esto va a quedar en nada veremos veremos sin duda un espaldarazo yo creo que este tipo de decisiones nos vuelven a dejar a los pies de los caballos en Europa a parecernos un país serio que no estamos defendiendo como se debiera la unidad de España y no seré yo quien no defienda la separación de poderes fundamentales una democracia tiene que haber separación de poderes el ejecutivo por un lado el legislativo por otro y el judicial por otro a veces los propios separatistas no entendían esto bueno acuérdate el señor que hizo creo que fue el señor Vidal que se dedicó a llamar a jueces uno por uno diciéndole apoyáis esto hicieron como una lista de los jueces que apoyaban la causa independentista para formar parte de ese futuro tribunal supremo catalán de la república claro habría jueces nombrados a dedo y sin duda ninguno desafecto Pepe esto en relación a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo hoy nueva jornada en el tribunal supremo juicio contra los líderes golpistas contra los que perpetraron ese golpe contra la unidad de España el 1 de octubre de 2017 ha sido el turno como testigo del que fuera alcalde de Barcelona de Xavier Trias quien ha dicho por cierto que el 20 de septiembre de 2017 en la consejería de economía recuerdan ustedes que fue rodeada esa consejería de economía espoleados por Jordi Sánchez de ANC por Jordi Turul también no Cusart Jordi Cusart perdón de Omnium Cultural rodearon esa consejería de economía durante horas y horas la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea le recogió un helicóptero Pepe no al final era una de las opciones que estaban barajando que fuera hasta allí a recoger un helicóptero pero operativamente no era posible no era viable eso era de película por cierto bueno bueno sí sí y de novela le han preguntado al señor Trias sobre qué es lo que él vio el 20 de septiembre bueno dice que la gente en una actitud súper pacífica él vio lo que le dio la gana parece que no se acuerda de esos dos coches de la guardia civil la multitud saltando encima el propio Cusart el propio Jordi Sánchez de pie con un megáfono dirigiéndose a la multitud y los guardias civiles que estaban realizando ese registro en la consejería de economía que no podían salir hasta altas horas de la madrugada vamos a ver a Xavier Trias hoy en el Tribunal Supremo una situación de que la gente estaba pues en una actitud reivindicativa pero en una actitud pues como siempre porque a los sitios que voy yo siempre pues la gente está en una actitud yo diría pacífica tranquila de reivindicación nacional pero al mismo tiempo en una actitud sobre todo sobre todo pacífica ¿no? sobre todo pacífica menudo concepto de pacifismo que tiene el señor Trias esta es la burguesía catalana Pepe la burguesía y los conversos estos señores que eran muy de Puyol el Xeni el Xeni ¿no? sí, sí eran muy de Puyol y de repente se hicieron todos independentistas siguieron al señor Puigdemont al acantilado y van detrás de él bueno precisamente él es el que sustituye en la lista electoral a las europeas a Puigdemont bueno ahora que va a volver no pero era el cabeza de lista luego también habían metido a Gonzalo Boye que era el abogado de Puigdemont y ya está la Tuitestar el terrorista el condenado efectivamente por colaborar en un secuestro y luego está también la Tuitestar y y reina de Tolosa ya todos lo saben que es Beatriz Talegón hombre otra conversa ¿no Pepe? porque era del PSOE estaba a favor de la Unidad de España como socialista luego se pasó a OPE y luego abrazó el lazo amarillo luego empezó a coquetear con Ciudadanos y de repente se ha hecho INDEP porque por lo que parece pagan mucho mejor los INDEP tú crees que este tipo de cosas Pepe se hace por un sueldo ¿no? o sea me quiero dedicar a la política y me dejo al donde o sea cualquier partido me vale incluso o por estar ahí en salir en algún sitio y que te llamen porque esta señora que dice que estudió Derecho yo que no acabe la carrera leo las cosas que pone y es que es burrada tras burrada y tontería tras tontería pero bueno súper divertida yo de verdad animo a todo el mundo que tenga Twitter que nos está viendo que la siga porque unas risas se van a echar desde luego otra cosa es aprender Derecho eso no ¿no? no eso eso ya eso ya les si quiere aprender Derecho que siga Pepe García Salera en Twitter conmigo tampoco porque soy muy par con palabras y no utilizo mucho Twitter pero vamos con respecto a lo de Xavier Trías si ha venido a decir pues echando por tierra yo creo creo que es lo que quería hacer pero vamos yendo a ningún lado todas las versiones anteriores de agentes y de personas que se habían congregado allí que efectivamente dijeron que había violencia y había intentos de agresión incluso contraviniendo una declaración para mí la más importante de hoy y posiblemente una de las más importantes de los últimos días que ha sido el jefe de la Abrimo que es la unidad de antidisturbios de los Mossos en los que ha venido a decir ha dicho que hubo violencia un mozo de escuadra un jefe de los Mossos no nadie que pasa por ahí el jefe de los antidisturbios que hubo violencia dice que que se les intentó agredir pero que Jordi Cuisar les dijo no, no, no que son Mossos que no son guardias civiles y en el momento que les dijeron que no son guardias civiles ya dejaron de intentar agredirles señala directamente y hunde toda la estrategia del señor Jordi Sánchez porque este hombre cuenta que cuando llegaron te lo voy a preguntar que pidió al mando efectivamente es que es muy que los Mossos de escuadra se fuesen o sea concretamente esto es muy grave que Jordi Sánchez en los alemanos de la consejería de economía pidiese a los Mossos que todos sus agentes antidisturbios que estaban en ese momento custodiando la sede de la consejería de economía abandonasen el lugar es decir que el imperio de la ley desapareciese y dejase la consejería de economía a merced de las hordas y de la turba que se quiere presentar como un tío que pasaba por ahí que no conocía nada que no estaba dentro de todo este plan pues según este jefe cuando él llegó y lo vio venir agarró rápidamente el teléfono llamó él dice que no sabe a quien llamó pero que era alguien del gobierno catalán no sabe si Puigdemont o quien o el consejero de interior o alguien pero que era alguien del gobierno y que le dijo oye que trapero se le ha ido la cabeza saca a todos los agentes de los Mossos de aquí y lo que viene a decir pues viene el testimonio de este señor viene a echar por tierra toda la estrategia de Jordi Sánchez de que no a él ni pinchaba ni cortaba no tenía absolutamente nada que ver y que no estaba en el meollo y lo que viene a corroborar es totalmente lo contrario luego que más cosas ha contado este mozo pues eso los intentos agresiones que sufrieron ha dicho que si es verdad por ejemplo el señor Cuchar que fue más comedido que el señor Jordi Sánchez que intentó mediar desde el principio pero a él le atribuye la frase esa de que no son guardias civiles que son Mossos para que no les agredieran también habla de que la cosa se puso muy fea por la noche cuando por ejemplo de los famosos coches de la guardia civil cuando hubo gente que eso que intentó entrar dentro de ellos que pensaba en eso que había armas de fuego dentro y que se podía poner la cosa bastante complicada y luego una cosa que no falta nunca jamás en estas concentraciones que ya lo vimos el 15M son las cervezas dijo que cuando acabó la concentración aquello era un mar de latas de cerveza Pepe llevamos ya más de cuatro meses desde que se iniciara el juicio en el Tribunal Supremo contra el golpismo más de cuatro meses algunos expertos al principio decían que tendríamos ya una sentencia antes de las elecciones cosa que no ha sucedido ya han pasado las generales esto va para largo hasta después el verano tú crees que hasta otoño no 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 los tiempos con los que trabajan mira ahora quedan ya se está encarando la fase testifical que son los testigos propuestos por las defensas y lo que queda de mayo posiblemente antes de que acabe mayo ya van a acabar con las testificales luego quedan conclusiones quedan muy poco y los tiempos con los que se trabaja es que para junio esto esté finiquitao y posiblemente la sentencia claro tú imagínate va a ser larguísima tienen un montón de imagínate todas estas testificales las pruebas 12 creo que son acusados bueno una barbaridad y se espera que la la sentencia llegue para otoño no sé si se sabe si octubre noviembre la sentencia si el juicio acabará previsiblemente en junio pero claro esto tampoco se sabe muy bien porque pueden surgir imprevistos bueno hemos hablado muchísimas veces aquí de la figura de Manuel Marchena el presidente de la sala una figura ensalzada por muchos analistas muchos cronistas que están siguiendo día a día lo que acontece en el tribunal supremo porque sus intervenciones no es que esté buscando el protagonismo pero que cuando interviene siempre lo hace con un criterio jurídico no podíamos esperar otra cosa pero hemos visto Pepe en otros juicios jueces estrella y en este caso el señor Marchena se está ciñendo a bueno pues al código penal a las leyes poniendo en su sitio a veces a los abogados de la defensa a veces también a los propios a los rupciones de turno también a los testigos que van desfilando por allí tú también compartes este análisis que Manuel Marchena está siendo la estrella mediática de a juicio sí, bueno ese Jordi Pina el abogado de Jordi Sánchez y luego el señor Vandeneide que de verdad yo si fuera Junqueras ya porque no creo que pueda pero vamos cambiaría de abogado porque la verdad que es bastante bruto y yo creo que es la diana de los zascas del señor Marchena que es que además el pobre se lo ponen a huevo y tampoco es que quiera darle zascas a la gente pero es que el señor Vandeneide es que se las pone a huevo todas yo también comparto esto este señor el señor Marchena es una persona muy íntegra recuerda que es que lo habían propuesto para presidir el no recuerdo ahora si era el Consejo General del Poder Judicial y y fue era el el que quería el Partido Popular colocar y fue esos mensajitos que cosido mandó por detrás y el hombre en cuanto vio esto y dijo oye yo no me voy a manchar con politiqueos y me largo de aquí no quiero saber absolutamente nada de esto y se quedó ahí en el en el juicio del Supremo efectivamente está ciñéndose a lo legal está no entrando en provocaciones porque precisamente lo que quiere esta gente es enturbiar el proceso y lo que quieren hacer es que este señor se salga de sus casillas y que igual diga algún exabrupto y que igual se desvíe un poco de la senda legal para luego pues en futuros recursos alegar imparcialidad y ellos sabrán pero sí, sí la verdad que está siendo bastante 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 pulcro tanto en formas como en fondo Pepe nos vamos ahora a ver lo que sucedía allí en el campo de concentración de Mauthausen Austria campo de concentración nazi celebraba ayer la Generalidad de Cataluña un acto en memoria de los 8.000 españoles que perdieron la vida en este campo de concentración durante la segunda guerra mundial y estaba tomando la palabra tengo aquí apuntado la directora general de Memoria Democrática de la Generalidad de Cataluña la señora Gemma Domènech asistía a este acto la ministra de Justicia Dolores Delgado recuerden quién es esta señora Delgado la que acuñaba el término sin duda no sé si Pepe cómo calificarlo amarillista el de la derecha trifálica la señora Delgado abandonaba el acto buenas palabras para su compañero Marlaska sí, sí, sí sin duda bueno ya están empezando a decir por ahí algunos medios de comunicación lo leí creo hoy en el confidencial sobre la condición sexual de Marlaska efectivamente sí pues están hablando algunos confidenciales ya el confidencial lo he leído esta mañana creo que era ese medio que esta señora está prácticamente fuera del gobierno ya Delgado sí que no tiene muchas ganas Pedro Sánchez de contar con ella por todo el tema de Villarejo ayer abandonaba este acto como digo en el campo nazi de concentración de Mauthausen en Áustria cuando la delegada de la Generalidad de Cataluña comparaba lo que sucedió allí hace 80 años con los presos políticos así los ha denominado catalanes vamos a verlo el conseller Raúl Romevan ha passat 440 a la presó como sabeu lo acompañan en esta triste condición de presos políticos y dictista por la democracia membres del gobierno catalán y líderes de la sociedad civil es que ya no teníais que haber venido ¿cómo venía usted? ahora es la primera vez que viene la requinada un hombre de los que estaba siguiendo este acto dice cuando se va la señora Dolores Delgado es que no tenéis que haber venido porque aquí mando yo esto lo organizo yo y luego es que si no vas ¿por qué no vas? y si vas ¿por qué vas? entonces ¿en qué quedamos? porque sepa el gobierno a qué tipo de actos va y sobre todo quién los convoca sobre todo quién los convoca no, el gobierno el gobierno está muy bien yendo es que tiene que estar allí y ha estado de verdad brillante no quiero decir brillante pero ha estado en su sitio la ministra en cuanto ve este discurso en coger e irse porque es que no puede ser o sea hay algo más rastrero que utilizar esto para reivindicar no sé qué ideas políticas y prácticamente comparar al señor Romeva con las personas que estuvieron en los campos de concentración es que se les ha ido la cabeza es que están ya en un punto de verdad de fanatismo de irracionalidad que es que se les ha ido la cabeza yo de verdad si fuera independentista y viera estas imágenes me replantearía todo lo que estoy siguiendo y todo lo que estoy apoyando porque es que se les va la cabeza es que están fuera completamente de la realidad pues tienes toda la razón Pepe pero no es la primera vez que están fuera de la realidad que hacen comparaciones que realmente no resisten cualquier referencia histórica lo hemos visto lo han hecho en otras ocasiones pero si me dices que Cervantes es catalán me río me dices que me... no, pero aquí estamos hablando de cosas serias claro, pero eso pero esas cosas que dicen pues eso Cervantes es catalán Santa Teresa de Jesús también era catalán pues esas cosas nos hacen gracia pero ya llegar al punto de a un señor que está en un juicio en un juicio en un país democrático y con todas las garantías compararlo con las personas que estuvieron en los campos de concentración que murieron ahí a manos de los nazis es que de verdad es para hacérselo mirar Pepe García Saavedra muchísimas gracias a ti nos vamos a la publicidad a la vuelta va a estar con nosotros José María Dolader que es director del teléfono contra el suicidio ¿por qué? porque nos ha estremecido una noticia este fin de semana un preso de la cárcel de Huelva ya era puesto en libertad se quitaba la vida se suicidaba porque no tenía a dónde ir vamos a hablar del suicidio con este experto un tema tabú sin duda en el periodismo no se lo pierdan son casi las 7 de la tarde recibimos a José Manuel no José María Dolader que es el director del teléfono contra el suicidio muy bienvenido muchas gracias Javier un placer bueno hay que rectificar tengo que rectificar la información que he dado antes de la publicidad ese preso en la cárcel de Huelva se intentaba quitar la vida se cortaba el cuello pero no ha muerto ahora mismo las informaciones que tenemos que ha publicado el diario El Mundo es que está herido de gravedad no sabemos que no sabemos otra cosa salvo lo que ha publicado el diario El Mundo o sea que no podemos hablar de suicidio pero sí de intento de suicidio a mí me en primer lugar recuerdo mucho una película que es Cadena Perpetua de Morgan Freeman y uno de los personajes que está 30 o 40 años cumpliendo condena en una prisión de Estados Unidos una vez que sale le dan un empleo los servicios sociales le consiguen un empleo en un supermercado el hombre ya sufría de Parkinson no hacía bien su trabajo tiene un contacto con la realidad después de 40 años encerrado en aquellas paredes ve muchos coches el mundo ha cambiado mucho no se adapta a lo que hay fuera vive solo y finalmente acaba quitándose la vida me ha recordado muchísimo a lo que sucede en este caso del preso de Huelva no tenía donde ir y se ha intentado quitar la vida cuando ya había salido del penal de Huelva había salido y le pidió por favor a los funcionarios de prisiones de Huelva que le dejasen entrar ellos estupefactos decían que no podía que eso era orden del juez que ellos no podían dejarle pasar y era el momento en el que se cortaba el cuello mira esto es un claro fallo y siento decirlo de corazón esto es un claro fallo institucional podemos pensar si una persona que lleva 37 años en prisión tú hablabas de esta película 40 años este hombre lleva 37 años en prisión entró con 19 años tuvo dicen que en el 2017 compañeros de medios de comunicación dicen que en el 2017 por causa de una enfermedad le dieron el tercer grado que volvió a delinquir acuchillando a una persona y volvió otra vez a la cárcel la primera pregunta que sería importante plantearnos que va a ser muy difícil acaba de pasar este sábado secreto de sumario una cosa muy complicada hablar de suicidios pero sería así este señor cuando ya cometió el otro delito lo hizo porque después de llevar 35 años en la cárcel o 34 años en la cárcel se encuentra que sale a la calle es que no sabe comprar es que no sabe no tiene ninguna ayuda ese señor que me contabas en la película tuvo suerte en Estados Unidos de que había unos servicios sociales en España este señor cuando sale durante un mes no le dan trabajo no recibe ninguna ayuda porque se supone que durante un mes tiene posibilidad de encontrar trabajo quien va a encontrar trabajo después de estar 35 años en la calle en la cárcel en la cárcel perdón a raíz de indiscutiblemente tener unas ayudas sociales que tienen todos los presos este señor al cabo de otro mes y medio se estaría dos meses y medio sin cobrar podría cobrar 450 euros al mes por desempleo no estamos debatiendo si la cárcel es buena o es mala estamos debatiendo que todo el mundo sabía las circunstancias de este señor este señor lo sacan a la calle y no recibe una ayuda porque ha decidido cortarse el cuello él pero imagínate ha decidido cortarse el cuello porque él quiere dejar de sufrir en el momento que ha salido de la cárcel sufre él no se suicida porque tenga una vida alegre él se encuentra que se encuentra en la calle los propios funcionarios y me he molestado en leer para ver que podemos tener información para tus espectadores el propio sindicato en dos sitios habla que este señor tenía 10.000 euros en una cuenta corriente el propio sindicato en otro lado dice que tenía 13.000 como diciendo este señor tenía muchas salidas en la vida 37 años en la cárcel que te saquen de un día para otro y que no tengas un acompañamiento que no tengas un apoyo es una persona incitarle a robar a matar a lo que sea pero después de 37 años en la cárcel ha fallado instituciones penitenciarias en este caso ha fallado pueden contar lo que quieran pero desde nuestro punto de vista de que llevamos tratando muchos temas sobre prevención de suicidio sobre suicidio es muy difícil que una persona después de estar 37 años lo saques fuera y no le prestes un apoyo eso es lo primero bueno más allá del debate también de la prisión permanente revisable de la cadena perpetua de este tipo de cuestiones a mí me interesa que hablemos del suicidio siempre me ha llamado la atención desde que estudiaba la carrera de periodismo nos enseñaban y nos decían que no era bueno que los periodistas publicásemos informaciones relativas al suicidio que el hecho de publicarlas el hecho de contar que un señor se ha suicidado se ha tirado un puente esto daba pie a un efecto contagio esto porque es así y porque se da por sabido se puede hablar también por ejemplo de lo que sucede con la violencia la llamada violencia de género las informaciones no solamente se dan sino que se publicitan especialmente de una manera muy insistente y hay quienes dicen que efectivamente que el hecho de dar estas informaciones como sucede con la ley de la violencia de género se normalizan y por eso los crímenes siguen en auge fíjate Javier lo primero me preocupa que tú eres joven yo es que ya soy mayor entonces tú eres joven y que siendo joven te han dado esa filosofía es terrible hay que pensar que en España hasta hace aproximadamente 70 años si alguien moría no era enterrado en Camposanto porque el suicidio estaba considerado un grave pecado si tú tienes esa trayectoria y nos encontramos con el tabú que supone la familia que alguien se haya suicidado es muy doloroso para esa persona sufre mucho antes de tomar esa decisión pero sobre todo es doloroso para la familia para los amigos o sea hay un tabú muy grande entonces un es que en España antes no se podía hablar o a nivel mundial por otras circunstancias entonces muy equivocadamente los medios no se sabe por qué alguien tuvo que escribirlo por primera vez donde decía que esto era contagioso tuvo que ser la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 el que decidió salir para que todo el mundo supiera que es que hay que hablar porque si ocultas algo lo que haces es dejar de poder ayudar a esa persona que necesita ayuda o sea es la mayor equivocación que durante muchos el azúcar antes era bueno luego el mala yo que sé las aspirinas no la tomábamos de jóvenes cuando nos hacía mal la cabeza y ahora ya no se toma no sé si me he explicado pero es una teoría desde luego muy equivocada no lo decimos nosotros dicen todos los expertos en prevención de suicidio en España a nivel mundial y en España puedes traer a cualquier psicólogo a cualquier psiquiatra que mínimamente esté en la calle y trabajando te decías que es una falsedad la gente necesita una herramienta la gente necesita que hablemos para que cuando tengan necesidad de algo pues igual que estás publicando el teléfono contra el suicidio que es un teléfono de la asociación La Barandilla pues si no hablamos de suicidio no damos ese teléfono si alguien en este momento está pasando por una situación tan delicada que decide quitarse la vida puede ser por amor que quede claro puede ser por amor por problemas económicos por una situación de dolor personal pero si no hablamos de suicidio no damos ese teléfono en este momento alguien con ideas suicidas le va a poder atender depende del horario un psiquiatra 11 psicólogas un psicólogo y una terapeuta ocupacional todos expertos en salud mental donde lo que tratamos es de a estas personas darles otra motivación ayudarlas pero de luego es falso tengo que decirte que es totalmente falso no yo repito nuestra coordinadora del teléfono una psicóloga clínica con 26 años de experiencia llevaba muchos años tratando de que en España se hable del suicidio y al final con vuestra ayuda y mucha gente lo estamos consiguiendo Es curioso le iba a preguntar por el perfil si hay un perfil un canon que se vaya repitiendo un joven una persona mayor sobre el suicidio claro si me dices edad las personas mayores las personas mayores más varones que mujeres bueno tres veces más de los 3.652 personas que en el año 2017 decidieron quitarse la vida 3.652 personas 10 personas cada día de ellas el 75% son hombres el 25% son mujeres motivos las mujeres hablan más se cuentan más las cosas los hombres son más más impulsivos nos guardamos más ese problema ¿no? y a veces no sabemos cómo estaríamos pero repito los hombres 75% las mujeres 25% es curioso y no quiero que usted haga de psicólogo pero en los países que están en guerra o son países tercermundistas gente que tiene vicisitudes y dificultades diarias para comer para encontrar agua que su vida no es fácil y sin embargo en occidente en sociedades opulentas hay un vacío tremendo y donde se están dando estos casos de suicidio sobre todo son en países ricos que podemos denominar del primer mundo ¿qué supone por ejemplo cómo juega el factor de la soledad en las sociedades modernas? cada vez hay más gente sola más gente imagínate en un país que decide no vivir en familia como Mali hablamos Mali Sudán hemos hablado un país personas negras pobres de necesidad lamentablemente han nacido unas circunstancias donde su expectativa de vida no es muy alta digo expectativa de vida no como edad sino ellos no van a pensar como tú comprarse un si puedes un BMW en vez de un Citroën no tengo nada en contra de las barcas tú tienes un problema que si mañana te echan a todo esto te estás casado te peleas con tu mujer tu situación en el piso no lo puedes pagar claro en esos países no tienen todos los problemas que tenemos nosotros pero sí que había que hacer también una aclaración dicen los países del este son donde más gente se suicida no es que es donde más gente es donde más gente alcohólica hay los países del este de Europa los países del este de Europa porque me dicen es que Rusia hay más en Lituania todos estos países es que el alcohol es muy grave el alcohol también provoca muchos suicidios después de que te has vuelto alcohólico pierdes los amigos tu único vecino es el del otro lado de la barra del bar si tienes un amigo es una persona alcohólica como tú los países del este sobre todo Rusia es donde más se suicida junto con Japón pero un tema de riqueza pobreza lo tienes que valorar desde el punto de vista que te digo no cuáles son nuestras expectativas si me dices en Perú hay menos suicidios que en España claro pues porque en Perú en un país de África en un país pobre en un país pobre claro que hay menos bueno entre otras cosas también nadie los controla dicho esto es que si aquí en España y hay muchas se mueren más personas de esas 3600 que aparecen certificadas tú imagínate esos países desde luego que alguien se tiene por un terraplén le va a dar igual no va a apuntar el del pueblo no tengo nada en contra de los negritos pero el negrito que vemos en la película no va a apuntar Pepito se ha suicidado porque se ha caído por el barranco o sea también habría que analizar que los controles son muy diferentes en unos países del tercer mundo en unos países europeos como España volviendo al perfil de suicida en España perfil de suicida que porcentaje a grosso modo hombres en proceso de divorcio o divorciados bueno entre 40 y 50 años bueno el divorcio esa franja hay una frase que si que no me quiero dejar personas mayores por la soledad personas mayores por si encuentran en el casa porque sufren porque sus hijos no les hablan porque ya son mayores no les llega pues por muchas cosas las personas mayores a partir de 65 años tienen un índice mucho más alto de suicidio que un colectivo bueno con diferentes edades pero a nuestras edades el suicidio yo he vivido un tema personal además puedo dar el nombre es el director de la asociación tú decides yo soy el director de la asociación la barandilla y del teléfono tan suicidio pero también formo parte de una asociación de personas con enfermedad mental por causa de tener una enfermedad mental en una separación se han aprovechado la otra parte de su enfermedad mental y puedo decir como amigo que soy muchos años con él que si no fuera por el grupo de amigos que tenía este hombre se hubiera suicidado hubiera hecho tal vez una barbaridad o sea no sé si te estoy respondiendo una separación donde de repente también podría pasar con las mujeres pero de repente por circunstancias un juez dictamina que no puedes ver a tu mujer que no ves a tu hija depende como tengas en ese momento la cabeza y las circunstancias personales que pases te pueden desde luego llevar a un intento de suicidio no digo un suicidio pero por la cabeza seguro que a más de uno les pasa adolescentes uno de los problemas cada vez más en conciencia el de el acoso escolar hemos visto en los últimos años que chicos de 14, 15, 16 años decidían quitarse la vida del agobio que tenían porque cuando iban a clase eran acosados por sus compañeros hay un repunte también de esta franja de edad los adolescentes sí, sí no es que sea alarmante como para decir nos tenemos que preocupar el país se tiene que levantar pero hay un repunte yo de pequeño yo soy de un pueblo del Bajo Aragón y había dos me pegaban yo le pegaba a otros teníamos problemas en clase nos esperábamos al salir de clase los malos estudiantes los buenos seguro que no pero indiscutiblemente en las redes sociales de ahora el que ahora te ven entonces me veía que me daba dos bofetadas por los cuatro de al lado y me daba vergüenza o si yo se las pegaba pues le daba vergüenza pero ahora con las redes sociales esa bofetada se retransmite para miles de personas nuestra tensión que podemos tener al saber que vamos a ir a clase y todos nos han visto la humillación la humillación te hablo como ejemplo las redes sociales tienen cosas muy buenas pero tienen cosas muy malas como estas por eso probablemente hay un repunte en estas circunstancias los niños se agobian mucho más sufren mucho más antes te he contado el ejemplo creo que tus espectadores nos han entendido perfectamente ¿Nuestra sociedad está poco preparada para el sufrimiento? Bueno somos una sociedad poco preparada para el sufrimiento aunque todos aguantamos más de los que pensamos eso es verdad pero hasta que no te ves en una situación complicada que la vida te pone ante una situación difícil no sabes tu capacidad claro paraos hay en España tres millones y medio el año pasado se suicidaron tres mil seiscientas personas y por cada una de ellas se intentó suicidar veinte si calculamos son setenta y seis mil o no sé cuántas personas se intentaron suicidar pero claro entre tres millones separados es que hay muchas circunstancias sobre todo me gustaría dejar claro que nadie se suicida por un motivo determinante ¿no? te suicidas repito porque quieres dejar de sufrir eso sería mi planteamiento ¿no? te suicidas porque quieres dejar de sufrir jóvenes indiscutiblemente mayores también hasta veintinueve años es la primera causa en España quizá veintinueve años por muerte externa estamos hablando no sé ¿qué edad de años tienes tú? treinta y tres treinta y tres ya has pasado ya has pasado ese repunte pero por ejemplo por todo lo que estoy contando es cuando los amores de repente es edad quince veintinueve años tienes problemas con los amores el trabajo estabas estudiando de repente no te da la matrícula para estudiar o no puedes estudiar económicamente lo que hemos contado del problema de las redes es con niños pero con mayores yo que sé le has dado un beso a una chica veinte mil cosas veinte mil cosas José Manuel Dolaner director del teléfono contra el suicidio muchísimas gracias por favor un honor estar en esta televisión y bueno y poder dar publicidad de nuestro teléfono que para eso es gratuito es a partir de mañana ¿no? este teléfono este teléfono es una exclusiva lo tengo que decir teníamos uno un poquito más complicado que sigue funcionando que es el 910 380-600 pero hemos hecho un estudio con más de 1500 llamadas que hemos recibido y hemos buscado un teléfono sencillo que lanzamos mañana a las redes sociales y para mí es un privilegio en intereconomía por ser el primer lugar pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de este tema tabú sin duda el suicidio nos vamos a la publicidad a la vuelta Julio Llorente periodista abonado a todos los lunes a la redacción abierta nos trae el libro Dios no mola de la editorial Homo Legends no se lo pierdan La reacción abierta Julio Llorente muy bienvenido bien hallado Javi como siempre nos trae este libro de la editorial Homo Legends Dios no mola menudo título para un libro autor Ulrich Lennar yo desde luego que no lo conozco de nada Julio me vas a explicar este libro por qué es recomendable por qué lo tienen que leer nuestros espectadores el título yo creo que ya es una intención es una declaración de intenciones el original en inglés es God is not nice pero claro era difícil de traducir porque en un primer momento se pensó en traducirlo como Dios no es Dios no es amable pero Dios si nos ponemos puristas es lo único amable que hay claro entonces al final se optó por Dios no mola que creo que es bastante provocador y que retrata bien lo que el autor quiere expresar con el libro es digamos una especie de sublevación o de rebelión contra la imagen de Dios que nos presentan los manuales de autoayuda toda esta y algunos sacerdotes la cultura popa algunos sacerdotes bastante sacerdotes y algún obispo yo recuerdo en mi colegio yo estudié en Sevilla en el colegio Claret lo voy a decir claramente y tuve un profesor de religión que no era sacerdote por cierto que nos dijo aquello de que Dios no castiga que es una mentira que Dios no castiga que es un Dios bueno que es un Dios ñoño que es un Dios colega amiguito y creo que la siguiente pregunta que te iba a plantear en que medida Julio ha tenido el concilio Vaticano II todo lo que ha venido después culpa en esto si es que tu crees que lo ha tenido esta deriva de un Dios moderno un Dios rendido al mundo moderno si un Dios hecho a nuestra a nuestra medida de la comodidad del hombre moderno yo no sabría decirte en que medida es culpable el concilio Vaticano II porque no tengo la preparación suficiente para hacerlo y sería muy osado por mi parte si te puedo decir que evidentemente el concilio Vaticano II consolidó una iglesia más próxima al mundo llegando incluso a fundirla pero bueno hablar del concilio y de su relación con esta imagen de Dios sería un poco osado por mi parte además ya había ya estaba el problema del modernismo que es previo previo al concilio Vaticano II y que supuso un problema en su momento para la iglesia y lo sigue suponiendo es verdad que tiende y uno de los principales puntos del libro es esa refutación de la imagen del Dios que no castiga Dios sí castiga y podemos decir que es bueno precisamente por eso porque si no castigase no sería justo el bien y el mal no tendrían ninguna diferencia no tendrían ninguna diferencia y también se suele contra esta imagen de que Dios nos recompensa por nuestros méritos al lado de la majestad de Dios nuestros méritos son insignificantes no hay méritos realmente Dios lo que hace es ofrecernos el regalo inmerecido de la gracia gracia sin la cual nosotros no podríamos lograr ningún mérito a propósito del autor Julio este Ulrich Lennar ¿quién es? pues es un teólogo alemán que fue formado entre otros por el antiguo prefecto de la congregación para la doctrina de la fe el cardenal Miller y actualmente trabaja en la universidad de Notre Dame lo fichó hace un par de meses o tres meses y yo creo que fue incluso a raíz de la publicación de este libro estaba dando clase en otra universidad norteamericana cuyo nombre no recuerdo y a raíz de la publicación de este libro o influidos por la publicación de este libro en inglés lo ficharon los de la universidad de Notre Dame que es una de las universidades más prestigiosas una de las universidades católicas más prestigiosas de Estados Unidos este dios que no mola habla de un dios de recuperar el dios verdadero que es el dios bíblico dios bíblico que no es exactamente un dios buenecito o guay es un dios paradójico un dios que es al tiempo iracundo y misericordioso yo creo que hay un pasaje evangélico que expresa muy bien lo que Lenner quiere decirnos el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo ahí no vemos ese dios buenecito amable sonriente que nos quiere presentar la cultura pop es exactamente lo contrario un dios que se indigna ante una injusticia y eso en parte nos habla del amor de dios si dios no se hubiese indignado antes en justicia podríamos decir que dios ama algo no realmente no porque precisamente se indigna por amor o esa indignación es prueba de amor es prueba de amor a la justicia a lo sagrado al bien bueno lo encarna bueno pues recomendamos este libro dios no mola editorial como leyes de ulrich Lenner julio antes no te vamos a despedir vamos a cambiar de tercio yo como sé que eres un gran hombre de cultura me gustaría que valorases las ocurrencias de nuestros partidos políticos sabes que el próximo 26 de mayo tenemos elecciones municipales autonómicas y europeas vamos primero con el partido socialista de Aragón que va a regalar literalmente porque regalar 300 euros a los jóvenes entre 18 y 22 años para que se lo gasten en cultura estos 300 euros en musicales en el cine en libro vamos a ver esa medida esa promesa electoral y electoralista sobre todo del partido socialista vamos a verlo a ver si ahí está presentamos el bono cultural para jóvenes de 18 a 22 años a ver si podemos recuperarlo que no me he dado tiempo a leerlo una ayuda de hasta 300 euros para jóvenes como decimos de esta franja de edad para consumir cultura lo del verbo consumir es terrible esto ya es una idea de consumir cultura esto es comprar el voto a los chavales jóvenes básicamente sí es una medida propiamente electoralista pero es verdad que lo del verbo consumir es muy representativo la cultura no se consume en todo caso se vive pero bueno me hace gracia que el partido socialista utilice toda la terminología capitalista vamos a ver el siguiente tuit por favor Eduardo que no sé quién es un tuitero con mucha gracia dice 300 euros y qué hay que hacer para pillarlos pues votar al PSOE sí es un poco descarado pero como consideran que su electorado es prácticamente analfabeto no quieren andarse con sutilezas en esta demogresca que tanto te gusta Julio Llorente analizar tenemos al PP quien le ha copiado esto desde luego que en el nuevo el PSOE inventa algo y el PP va detrás a copiar la última la penúltima medida del partido socialista uno de los más entusiastas de asumir todas las propuestas y la ideología en general del partido socialista es nuestro admiradísimo Borja Semper especialmente de Julio Llorente es un referente moral para Julio Llorente y político también moral e intelectual por todos los libros que ha escrito Julio Semper o sea Borja Semper tú los tienes todos Julio tú los tienes todos tiene un estante de mi librería reservado Borja Semper que es el presidente del PP de Guipúzcoa y es candidato al ayuntamiento a la alcaldía de San Sebastián nos ha querido quedar corto el señor Semper y ha copiado la medida de la siguiente manera vamos a verlo 100 euros eso sí a ver si podemos verlo Borja Semper hoy presentamos la propuesta Culture Pass que pretende fomentar la demanda de cultura entre los más jóvenes en San Sebastián cada año unos 1400 chicos y chicas cumplen 18 años en San Sebastián esta propuesta lo que quiere es darles la oportunidad de tener más facilidad de acceso al cine a la literatura al teatro a conciertos en salas privadas y en salas públicas consiste y se concreta en que cada chico y chica cuando cumple 18 años tendrá 100 euros a su disposición para consumir y gastar en negocios locales en negocios locales vinculados con la cultura a través de una aplicación de una app sabrán qué locales están asociados a esta iniciativa qué locales particulares y públicos están asociados a esta iniciativa y donde podrán consumir esos 100 euros estoy convencido de que si leemos más si vamos más al cine al teatro a conciertos somos más libres porque somos más críticos porque tenemos más información y además también fomentamos el negocio local vinculado con la cultura pero señor Semper no sea usted tímido no ofrezca 100 euros a los jóvenes de San Sebastián que cumplen los 18 años ofrezca 300, 400, 500 ¿no? yo no sé si ¿ya ha puesto eso a ofrecer? si seguirá habiendo televidentes al otro lado porque la verdad el anuncio este de Semper es verdaderamente descorazonador entiendo que hayan apagado la televisión ¿tú crees que Borja Semper no va a ser el próximo alcalde de San Sebastián Julio? tengo la sospecha tengo la sospecha ¿tiene la sospecha de que? creo que le va a ocurrir algo similar a lo que le ha ocurrido a Maroto por cierto Kulturpass cultura con K cultura con K el anglicismo que no falte vamos el anglicismo que no falte cultura con K como los bucaneros de Vallecas o como los de Bindu vamos la cultura con K es lo que comentaba siempre a rebufo en la rendición a la cultura dominante la falta de originalidad el servilismo el servilismo en definitiva es un partido el PP que ya no puede ofrecer nada a los españoles o así es a mi modo de ver por lo menos y tiene que intentar retener votos con este tipo de con este tipo de propuestas que no son precisamente urgentes bueno la única honrosa excepción a mi modo de ver del PP ahora mismo es la de Beatriz Fanjul que la entrevistamos hace como un mes en este programa en la redacción abierta pero yo le dije que el PP ya no tiene nada que hacer no le van a dejar hacer nada ahí dentro ahora mismo toda esa gente que permanece en el PP y ya joven es una pena que esté en el PP hace las veces de cuartada eso es eso es es una pena que esté el caso de Beatriz Fanjul que esté dentro del PP porque no le van a dejar hacer absolutamente o sea sirve sirve a los a los votantes del PP que no quieren abandonar el redil precisamente como pretexto como cuartada para no abandonarlo pero ese es su papel el PP está yendo en otra dirección Julio que te parece yo he hablado y seguiré hablando mucho del periodismo asusta viejas de la derechita asusta viejas porque desde hace 10 años no tienen otra cosa que ofrecer que el miedo en principio fue la crisis y era cierta con el señor Zapatero nos íbamos al garete se destruyó empleo en España como nunca antes se llegó a los casi 5 millones de desempleados en nuestro país y Rajoy ganó por mayoría absoluta con 166 diputados en el año 2011 186 186 he dicho ah bueno 166 pues 186 mayoría absoluta del PP popular en el año 2011 2015 2016 se repetía las elecciones generales ganaba el PP con 137 de manera holgada su inmediato perseguidor era el PSOE que se quedaba con 84 señor Pedro Sánchez entonces era que viene Podemos que viene la revolución bolchevique me tienen que votar la moderación la economía lo es todo bueno y todo este tipo de mensajes valor seguro que es el lema de campaña que ha utilizado el señor Pablo Casado valor seguro ilusionante y 24 horas después del batacazo electoral cambie usted de estrategia por completo y pasa de tender la mano a Vox diciendo que un gobierno de coalición con Abascal encantado de la vida a decir que Vox es la ultraderecha valor seguro pues madre mía la veleta era Ciudadanos pero se le puede aplicar también al PP esto de la veleta tú como ves todo esto Julio de la derecha asustavieja de la apelación al miedo el problema que tiene Pablo Casado es que se desangra en la credibilidad y se desangra por los frentes entonces está como una especie de niño hiperactivo tratando de apagar un fuego apagar otro pero al final apagas un fuego apagas el otro no puedes por un lado retener al votante que quieres hacia Vox y al mismo tiempo retener al que quiere irse a Ciudadanos tienes que decantarte por uno o por otro yo soy de la tesis de que el PP hoy en España como ya he sugerido antes no tiene mucho sentido porque el que quiere un partido europeísta de ética más o menos relajada puede votar a Ciudadanos de ética relajada que curioso término Julio relajada se refiere usted a Ciudadanos a Ciudadanos claro y quien quiere a un partido con un tinte más más conservador algo menos europeísta y ciertamente de ética menos relajada pues tiene a Vox entonces el PP se queda ahí en medio sin demasiado que ofrecer más que eso el valor seguro se le está poniendo cara de UCD al partido popular si pero bueno quien sabe igual consiguen remontar el vuelo es verdad que la que la derecha la derecha social española es muy timorata y yo no descartaría que en estas elecciones de ahí las apelaciones al miedo porque saben saben dónde dar claro y por eso no descartaría que en estas elecciones municipales y autonómicas y europeas hubiese gente que regresara al PP bueno sin duda hay gente que conocemos que ya está apelando a eso ¿no Julio? si claro no sé si te refieres a tu compañero de redacción abierta Rafael Núñez Huesca yo no lo he nombrado es un debate apasionante yo no he nombrado a Rafa lo está haciendo usted señor Julio Llorente pero bueno cada programa cada periodista de esta casa que sujete que sujete su vela cada palo sujete a su vela pero yo no me voy a meter con la redacción de Rafa Núñez Huesca es una redacción estupenda estupenda ¿no Julio? ¿tú te sientes identificado con todo lo que dice Rafa por ejemplo? en cuanto a las formas sí no no las formas no las formas no en el fondo bueno pues tenemos nuestras discrepancias discrepancias bueno un día os voy a sentar a Rafa y a ti la redacción abierta de la tarde para que hay un duelo de verdad como antiguamente se resolvían las cosas en este país seguro que podemos tender puentes Julio Llorente muchísimas gracias gracias a ti Javi nos vamos a la publicidad a la vuelta Pedro Fernández Barbadillo periodista fue candidato de Vox al Senado la provincia de Valladolid no logró por un puñado de votos tener representación en la Cámara Alta no se lo pierdan porque vamos a analizar cómo está actualmente el tablero el escenario político en España después de las elecciones del terremoto electoral del 28 de abril con esa caída abrupta del Partido Popular la división en la derecha cómo están las cosas para Vox qué futuro tiene Vox qué futuro tiene Ciudadanos no se lo pierdan volvemos enseguida son casi las 8 menos 20 de la tarde se incorpora a la redacción abierta Pedro Fernández Barbadillo periodista y candidato de Vox al Senado no pudo ser don Pedro no pudo ser efectivamente Vox no ha tenido representantes en el electos en el Senado tal vez dentro de un mes cuando se elijan los parlamentos autonómicos pues como las autonomías pueden nombrar 58 senadores probablemente Vox si sigue creciendo en resultados pueda exigir que se denombre en varios senadores de estos designados como ya lo fue en su momento Alcalá por parte del Parlamento Andaluz pero en este momento no eso sí me llevé la alegría de sacar algo más de 50.000 votos muy bien hoy Pablo Casado se ha reunido con Pedro Sánchez presidente del gobierno en funciones el doctor impostor el doctor fraude señor Sánchez que ha ganado las pasadas elecciones generales y invitaba a Pablo Casado esta mañana este mediodía en el Palacio de la Moncloa mañana por cierto va a ser el turno por la mañana de Albert Rivera líder de Ciudadanos y por la tarde de Pablo Iglesias de Unidas Podemos hay que denominar así a su partido estas son imágenes de hace unas horas la llegada de Casado al Palacio de la Moncloa a la residencia del presidente y Pablo Casado al término de ese encuentro de esa charla con Pedro Sánchez hablaba de las cuestiones que más le preocupan al Partido Popular el caso de la economía o la subida de impuestos y el caso de los posibles acuerdos o pactos del PSOE de Sánchez con los partidos independentistas vamos a a ver al señor Casado bueno vamos a ahora enseguida veremos esas declaraciones de Pablo Casado que atendía a la prensa en el Palacio de la Moncloa este encuentro como decimos con Pedro Sánchez por cierto se le ha criticado don Pedro y mucho al presidente del gobierno en funciones que no vaya a recibir a Vox yo creo que es un desprecio tremendo que no vaya a recibir a un partido que va a tener grupo parlamentario propio con que argumento recibes al PP a Podemos y a Ciudadanos y no haces lo propio con Vox que es un partido nacional no como Esquerra con que tenga una buena representación también en la Cámara Baja 24 caños es una forma de dejar fuera del tablero político a Vox de marcar el territorio y decir quién está dentro del minestream de la política española y quién no ya vemos que Esquerra es un partido siniestro un partido implicado en golpes de Estado desde los años 30 implicado en terrorismo en la matanza de miles de catalanes durante la guerra civil pues para la izquierda sí es un partido un partido aceptable un partido con el que negociar un partido con el que han gobernado de hecho tanto el tripartito de Madagal y Montilla como en los años de José Luis Rodríguez Zapatero pero a mí lo que peor me parece de estos actos de esta ronda de conversaciones que estamos viendo que ha comenzado Sánchez es que está usurpando el papel del jefe del Estado de Felipe VI esa es una de las críticas que efectivamente se le ha hecho a Pedro Sánchez yo creo que con bastante justificación es que además empieza estas charlas que no se sabe muy bien que pretenden porque no creo yo que acepte gobernar con el Partido Popular pues antes de que el Rey haya hecho la misma ronda de conversaciones en la que desde luego ahí sí Vox va a ser recibido por el jefe del Estado porque además tiene grupo parlamentario pero vamos a mí una de las cosas que también me desagradan es que ya ha salido Pablo Casado como salió la semana pasada pues un sector de la prensa y también la COE periodismo asusta viejas efectivamente el periodismo asusta viejas pues asustar a la gente a estropear los desayunos de las señoras jubiladas de las viudas y de los jubilados de las ciudades con las noticias de que la COE pedía que hubiese un acuerdo entre los partidos sensatos de todos los ciudadanos para que el PSOE se moderase y no tuviese que aprobar pues unas medidas para subir los impuestos como yo he escrito un artículo en Libertad Digital publicado pues esta semana pasada en la que digo hombre que por favor que dejen a Rivera en paz además defiendo a Albert Rivera para que no se diga que un candidato de Vox critica al presidente de Ciudadanos que dejen a Albert Rivera en paz que ya está bien de exigir que la derecha vaya a salvar a la izquierda de sus meteduras de pata de sus actos irresponsables estamos así yo creo que desde que la UCD aceptó la convocatoria del referéndum sobre la autonomía en Andalucía que le exigió el PSOE de Felipe y Alfonso y luego tuvo que hacer un apaño con el voto de Almería porque no se había alcanzado la participación necesaria que tenía que superar el 50% del censo probablemente tampoco en Jaén pero un recuento muy oportuno de ciertas mesas electorales hizo que se superase por poco entonces en ese caso primero se convoca el referéndum en Almería no se cumplen las condiciones y entonces otra vez la derecha por medio del BOE saca al PSOE del lío en el que él mismo se había metido y ya el caso más claro que es el referéndum de la OTAN o sea Felipe González en el 82 OTAN de entrada no efectivamente y luego por interés de España sí ese era el lema y a la derecha entonces encarnada por Manuel Fraga le exigieron pues desde poderes externos Margaret Thatcher Frank-Joseph Strauss la propia Secretaría General de la OTAN pues Estados Unidos y poderes aquí internos por ejemplo la banca la banca pidió el sí en el referéndum qué cosas la verdad don Javier la banca apoyando un gobierno socialista quién te ha visto y quién te ve pues así es vamos a ver a Pablo Casado tras la reunión que ha mantenido este mediodía con Pedro Sánchez en la Moncloa es que creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte firme pero responsable no hemos profundizado en los posibles pactos que Pedro Sánchez puede proponer a los distintos partidos para su investidura para su acuerdo de legislatura incluso para acuerdos de gobierno pero sí que le he pedido que no dependa de los independentistas necesitamos que España abandere una política económica responsable para mejorar la competitividad para generar empleo para aumentar la prosperidad en definitiva pensamos que hay que bajar impuestos pensamos que el programa de estabilidad que se ha mandado a la Unión Europea con una subida de 26.000 millones de euros en impuestos no es la receta más adecuada para enfrentarse a una posible crisis internacional en una cuestión que nos preocupa mucho como es la situación de Leopoldo López que está en la Embajada Española y que hemos planteado la necesidad de que tenga libertad para hacer su propia labor frente a la dictadura de Maduro y que España esté del lado de un país hermano y también liderando la respuesta a nivel europea Don Pedro estamos a 20 días de una nueva cita con las urnas elecciones municipales autonómicas y europeas hay mucho que decir sobre esta cuestión más allá del voto que las europeas cuentan lo mismo es una circunscripción única y los votos valen igual pero la cuestión ahora está en si van a tener van a surtir efectos los mensajes que están lanzando desde el PP y desde sus medios afines el periodismo a sus tabiejas en que los que han confiado en Vox 2,6 millones de españoles casi 2,7 vuelvan al redil es algo que esta mañana por cierto García Ferreras en la sexta estaba dando pablo ahí a unos antiguos militantes de Vox que no conocía absolutamente nadie estaba dándolo pablo y les estaba dando mucha visibilidad una carta un comunicado conjunto que han remitido han publicado en el que decían que había que pasar del proyecto de Santiago Abascal que tenían que volver a votar al PP a apelaciones constantes al voto útil el propio Ferreras a mí me ha llamado poderosamente la atención casi suplicando que los que han votado a Vox hagan lo propio y vuelvan al PP hay periodistas que se están quitando la careta en estos meses y están apareciendo como lo que son o sea altavoces portavoces mediáticos de quienes les pagan sus gruesas nóminas hace poco también se lo dijo Pablo Iglesias en la cara en una conexión a García Ferreras a propósito de Eduardo Inda eso es por cierto don Javier ¿ha patentado usted ha registrado la expresión periodismo asusta viejas? porque me parece que si lo hace se va a sacar usted unos buenos royeltis a este paso porque el periodismo asusta viejas se ha puesto en marcha y está asustando no solo a las viejas está la maquinaria a todo trabajo ahora mismo además como estos desconocidos militantes ex militantes de Vox que dicen que bueno que todo lo que se ha hecho en Vox hasta ahora no ha servido de nada y que lo que hay que hacer es volver a la casa madre del Partido Popular y aquí es que se está partiendo de que los casi 2,7 millones de votantes eran todos del PP y que obedientemente como ganado este es el concepto que tienen muchos dirigentes de la derecha de sus propios votantes van a volver al Partido Popular porque esto se lo mandan porque se lo han dicho en alguna tertulia o porque Pablo Casado o algún otro dirigente del PP se lo suplica y les pide que por favor esta vez confíen en que sí en que el PP ha cambiado sin embargo basta ver que el viernes Pablo Casado ofrecía entrar a Vox en un gobierno hipotético y ya el martes les llamaba extrema derecha extrema derecha extrema derecha así que ya estamos pero mira sobre las declaraciones que hemos escuchado de Pedro Sánchez perdón de Pablo Casado a mí me gustaría decir que si a Pablo Casado le preocupa tanto el asunto de bajar impuestos bueno pues que en democracia se toman las decisiones según la votación popular tres partidos se han presentado con un programa de bajar impuestos o sea Partido Popular Ciudadanos y Vox el PSOE y Podemos han llevado el programa contrario bueno pues ha ganado la izquierda y ya va siendo ahora como decíamos antes de que los poderes fácticos y los asustaviejas dejen gobernar a la izquierda que el país se estrella bueno pues a lo mejor es la única manera que hay de que en la cabeza de ciertos izquierdistas de Salón entre la sensatez y entre la lógica Don Pedro a mí algo que me llama poderosamente la atención en relación a estos mensajes que se van lanzando desde el PP y desde sus medios afines el concepto que tienen de democracia lo has tocado antes es un poco por encima los dueños de los votos no somos los ciudadanos es decir cada ciudadano libremente en conciencia el día de las elecciones que va al colegio electoral a depositar la papeleta al partido que entiende que le representa mejor que es el mejor para España entonces cada cuatro años cada uno elige quién es el mejor partido ellos entienden esto no como una democracia sino como una partitocracia que han secuestrado la soberanía nacional la soberanía popular y que los votos les pertenecen a ellos estas llamadas desesperadas a esos casi tres millones de españoles que han votado a Vox por favor volved al PP pero si ya han visto lo que es el PP ya han visto para qué sirve una mayoría absoluta con 186 diputados con Mareo Rajoy y con doña Soraya de Santa María sin quitar una sola ley del zapaterismo todas esas promesas que tenían en el programa electoral que se presentaron en noviembre de 2011 entonces no quitaron absolutamente nada pero no solo no quitaron sino que encima se están aplicando las leyes heredadas de Zapatero y se han impuesto unas nuevas por ejemplo en la comunidad de Madrid las leyes sobre igualdad de género que están sirviendo para que se multe a colegios o a personas por supuestas faltas de homofobia no delitos porque el delito solo es atribución del código penal en Galicia el PP tiene mayoría absoluta y no ha permitido la elección de lengua lo que el PP nacional quiere para Cataluña en cambio en Galicia eso no se hace bueno y en Murcia pocos días antes de las elecciones nos despertamos con la noticia de que el PP había pactado con los demás partidos incluidos Unidas Podemos una reforma del estatuto regional en el que se introducía la ideología de género y la memoria histórica entonces este PP nos engaña pero esto de que el voto no es de los ciudadanos sino que el voto es del partido y los ciudadanos tienen la obligación de llevárselo al partido como una especie de ofrenda a los dioses antiguos a los ídolos de los paganos o de los romanos bueno es que ya viene de la época de Luis Mariansón en los años 80 en su ABC el mismo que nombró a Jordi Puyol Español del Año pues cada vez que salía alguien que le podía quitar votos a partido a lo que entonces se llamaba Alianza Popular Coalición Popular fuese Ruiz Mateos fuese Mario Conde fuese Jesús Gil pues enseguida había unas cuantas portadas en ese ABC recordándoles a los votantes este mantra del voto útil y que estos señores Conde Gil y Ruiz Mateos podían ser una especie de tontos útiles de compañeros de viaje de la izquierda Don Pedro lo ha tocado a usted en el artículo que ha escrito en Libertad Digital lo ha citado esta mañana además Federico Jiménez Los Santos Sánchez el PSOE la intención que tiene es estar en solitario vamos a ver si es una legislatura corta o larga porque todos los años va a necesitar apoyo del resto de fuerzas para sacar adelante los presupuestos generales del Estado ¿crees que va a haber abstención del PP? porque Ciudadanos de momento Rivera ha dicho que no quiere hacer a Sánchez presidente Rivera ha hecho lo que tenía que hacer pero si es que además él se comprometió ante eso la ejecutiva de Ciudadanos dijo que no iba a apoyar a Sánchez en ningún caso pero el PP ahora es poleado por el IBEX por los grandes poderes por el miedo mejor Sánchez solo que Sánchez con Podemos voto que no o sea me abstengo en la votación de investidura y el PSOE se puede mantener vamos a ver Mariano de la Juana Joy en su última y más patética legislatura la que empezó en 2016 con 137 diputados me parece pues duró poco más de dos años y medio Sánchez ahora con 123 pues probablemente dure lo mismo o menos algo intermedio incluso podríamos hacer un cálculo entre si tiene con los 85 que tenía hasta hace un momento y además yo creo que va a ser insisto una legislatura corta ¿se le puede forzar al PP por parte de sus dueños para que se abstenga? pues hombre el PSOE también se abstuvo en la investidura de Mariano de Marajoy o sea que aquí puede pasar esto pero entonces PSOE y PP quedarían otra vez como parte las dos caras de la misma moneda Ciudadanos insisto está haciendo lo que tiene que hacer porque es que además salieron los militantes del partido socialista la noche electoral y han salido los sindicalistas de UGT gritando con Rivera no bueno pues si el pueblo español quiere que gobierne la izquierda que gobierne la izquierda y si hay que estrellarse una temporadita pues nos estrellaremos porque va a ser una crisis en todo caso local con los excelentes datos que están viniendo de Estados Unidos con la presidencia de Trump donde está bajando el paro pues a los niveles anteriores al crack petrolífero del 73 pues probablemente no haya crisis mundial también está bajando el precio del petróleo o sea que si pasa algo será a nivel local en España y bueno insisto tal vez así cuando empiece a haber más colas en el paro pues algunos votantes de izquierdas pues aprendan lo que es la sensatez en cabeza en cabeza propia ya que no se escarmienta en cabeza ajena no sé si a don Pedro Fernández Barbadillo le gusta jugar a a al musno a ser adivinos a vaticionar qué es lo que va a ocurrir pero una pregunta que me encanta hacer ¿qué crees que va a suceder en las próximas elecciones autonómicas y municipales? sobre todo en lo que va a acontecer en la Comunidad de Madrid se presenta Rocío Monasterio está Isabel Díaz Ayuso por PP Monasterio por Vox está por el Partido Socialista Gabilondo Aguado por Ciudadanos ¿quién va a liderar la derecha? ¿quién va a ser el partido más votado de la derecha? desde luego vaya preguntita luego esto lo sacas después de no, no, no si yo me he equivocado no tengas miedo porque yo más que yo no se ha equivocado nadie en la pasada campaña hombre vamos a ver yo creo que va a haber parte de un voto que ha tenido Vox y también Ciudadanos que movido por este susto del Dios mío que hemos hecho parte de ese voto va a volver pero va a ser un porcentaje muy pequeño y probablemente limitado pues a ciertas zonas pues de Madrid o de los municipios de mayor de mayor cuenta en cambio el votante que ha ido sobre todo a Vox pues en Vallecas en Parla en Fuenlabrada tal ese no se va a mover ¿y en qué porcentaje? eso ya no lo sabemos pero el votante asusta vieja por decirlo así puede ser numeroso yo creo que no porque vamos a ver en política lo más difícil es que la gente deje de votar por primera vez al partido al que ha estado votando durante años esto se ha roto ahora o sea el PP y esto se subraya poco desde 2011 en que obtuvo 11 millones de votos ha perdido casi el 60% de sus votos en esta situación ya la gente cuando deja de votar a un partido es muy difícil que vuelva que vuelva él puede irse a la abstención puede irse a un tercer partido pero no es probable que vuelva al partido anterior sobre todo si ese partido sigue manteniendo los mismos líderes y el mismo programa que le llevaron a marcharse sobre todo el PP mantiene sus bandazos los ha vuelto a dar y encima las elecciones que vamos a ver a finales de mes es que se producen pues con cuatro semanas de diferencias que no ha habido tiempo de digerir esto ¿esto beneficia a Casado? que haya poco tiempo entre unas elecciones y otras yo creo que lo que le perjudica a Casado es los pendulazos que está dando lo que más lo que más entonces en este mes Sánchez probablemente no haga nada es lo más seguro porque para qué se va él a significar aliándose o con Podemos o sacando un acuerdo in extremis con el Partido Popular de una abstención así que yo creo que durante un mes más seguirá todo esto parado aquí otra vez los políticos tirando el tiempo que necesitan los españoles tirando el tiempo y el dinero de los españoles y en esas estamos hombre a mí me llama mucho la atención que en muchos municipios que antes eran un fortín del PP los de la Nacional 6 el norte de Madrid Maja la Onda Las Rozas los de Rodones incluso algunos municipios de la Sierra pues el Escorial Tres Cantos y Colmenar Viejo el PP ha pasado de tener el 50 y tantos incluso el 60% de los votos a caer por debajo del 30% está en el 20 algo el 25% o sea ha perdido la mitad en algunos les ha superado Ciudadanos y también hasta Vox y con un aumento de la participación o sea en estas circunstancias es muy improbable que el PP recupere tantísimos votos que le permitan ser otra vez el partido más votado en Madrid lo que yo sí creo que va a pasar es que Ciudadanos Pepivos van a ser los más votados la suma esta lo que se llama a veces incorrectamente las tres derechas va a ser el grupo el bloque más votado y puede haber una mayoría en la Asamblea de Madrid y en los principales municipios tanto el de Madrid como los que has mencionado de Pozuelo de Baja La Onda también Leganés Getafe hace 10 años año 2009 también teníamos elecciones europeas este próximo 26 de mayo tenemos municipales autonómicas y también europeas el partido socialista se presentaba entonces con un anuncio con un spot que bien podría afirmar ahora mismo Pedro Sánchez es el mismo genesis no el zapaterismo las mismas fuentes ideológicas las de Pedro Sánchez sin duda que es el hijo político podemos denominarlo así el ahijado si quieres el ahijado de José Luis Rodríguez Zapatero vamos a ver ese video yo creo que el cambio climático en un país yo creo que la homosexualidad es una enfermedad creo en el despido libre yo creo en el pende con el que el partido socialista concurría a las elecciones europeas del año 2009 la apelación al miedo vemos que es una constante en todos los segmentos bueno y en la derecha porque lo venimos denunciando en el PP y en sus medios afines con el periodo más sustaviejas que la apelación al miedo siempre parece que saca réditos ¿no? en política pues sí pero yo destaco que es la izquierda que va de ilustrada va de culta va de superior va como decían los titirideos la semana pasada el voto oculto el voto oculto saque al voto oculto además esta izquierda es la que emplea el voto del miedo pero de una manera más burda y más a veces se vuelve en su contra por ejemplo a Pablo Iglesias con su alerta antifascista quien se ha beneficiado de ella ha sido Pedro Sánchez pero sí esto que estamos viendo bueno es una continuación del famoso vídeo del Doberman del año también 1996 cuando lo sacó el PSOE además don Pedro bien me dicen que nos tenemos que ir ya que nos queden 20 segundos muchísimas gracias por estar con nosotros nos vamos a marchar volvemos mañana a las 6 recuerden si están hartos de la corrección política este es su programa le dejamos con imágenes de la feria de Sevilla ¡Gracias!